Germán Codina, Germán, estábamos viendo las imágenes ahí, igual es fuerte en un funeral que se esté registrando la gente, todo, bueno, son las medidas que hay ahora, yo le he preguntado antes de ir, ¿no cree que hubo indolencia, para no decir desidia, no es cierto, de parte de las autoridades centrales, de todos los gobiernos en los últimos tiempos, de quizás dejar que el narcotráfico haya ganado tanto terreno en las poblaciones más vulnerables de nuestro país? Bueno, primero quiero corregir algo, con respeto como dices tú, quiero corregirte algo, porque en realidad no es en las poblaciones, eso es de alguna manera estigmatizar a un sector y la verdad es que justamente desde mi punto de vista la fuerza del narcotráfico radica en que penetra todos los sectores socioeconómicos y puede penetrar las distintas instituciones, ahí radica, entonces en la medida que veamos el espejismo de creer que esto está solo radicado en ese sector popular, cometemos un tremendo error de análisis como para poder abordar el problema de fondo, y el problema de fondo que tenemos en nuestro país, no solo con la impunidad, sino que también en distintos ámbitos, que lo hemos hablado ya latamente, tiene que ver con que en algún minuto había gente que pensaba que vivíamos en la isla de la fantasía, que aquí todo era perfecto, que éramos los jaguares, etcétera, 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 que el narcotráfico no iba a llegar a Chile porque estábamos en una isla, que éramos un país que nos protegía la cordillera, pero en la práctica el narcotráfico tiene tentáculos internacionales, es un negocio muy poderoso, junto a otros negocios, el de las armas y otros más, entonces tenemos que robustecer, tenemos que fortalecer la legislación, pero también a las policías, por ejemplo, cuando uno estudia un poco la situación de coordinación entre las policías, se da cuenta que, por ejemplo, hay tecnología que dentro de las mismas instituciones a veces hay dificultad para que se comparta de una unidad policial a otra, por ejemplo, ¿ya? Estoy hablando, por ejemplo, de tecnología que es de intromisión telefónica, ¿ya? Para poder hacerla se necesita esta tecnología, lo que denominan los especialistas del chupacabra, que lo que hace es sacar toda la información de un teléfono, por ejemplo, que ellos requisan, ¿ya? Entonces, si lo está usando una unidad, ¿no es cierto?, no lo usa la otra y es propiedad de la otra unidad, entonces hay que compartir recursos, hay que buscar la forma de coordinarse adecuadamente, aquí hay mucho que hacer y, bueno, y también, de verdad, tener voluntad. Si no hay voluntad, aunque los técnicos se junten y hagan las apreciaciones que hagan, se necesita voluntad política de tomar decisiones. Sí, la verdad es que yo no sé si todos están pudiendo apreciar las imágenes que estamos viendo en este minuto, son imágenes muy fuertes. Es un entierro, es justamente un cementerio y hay un despliegue policial enorme, por cierto, que hay una tensión en el ambiente que se transmite a través de la pantalla, uno lo puede, la verdad, que sentir y uno dice qué impresionante que en nuestro país, que tal como decía el alcalde Codina, en algún momento nos sentimos libres de la cultura narco, del narcotráfico, de la ley del más fuerte, de las armas en la calle producto del mercado ilegal de drogas. Hoy día esto sea una escena que es en nuestro país. Entonces uno dice, y se lo pregunto quizás al alcalde del PIN, que vive en realidad súper compleja con este tema. La verdad es que uno dice, aquí nosotros tenemos que abordar la pandemia. Acá hay muchos temas pendientes que yo no sé si se van a congelar, si hay que patearlos para adelante, si hay que enfrentarlos hoy día ya. ¿Cómo ve y quién le pasa a usted con esta situación que estamos viendo, alcalde del PIN? Bueno, lo que dice Germán no es un problema tan fuerte que se instaló en nuestro país y que desde mi mirada se permitió que se instalara desde hace ya muchos años. Lo hemos dicho siempre, lo hemos reiterado. La droga comenzó a entrar, la droga fuerte, dura, comenzó a entrar hace 30 años a las poblaciones. Antes sabíamos que estaba la cocaína, se hablaba en ciertos ambientes, en clubes nocturnos, pero en las poblaciones no estaba. Y llegó y claro, llegaron también estos grupos que crecieron, que se dejaron crecer, que comenzaron a comprar armas, a adquirir armas de alguna parte. No todas las armas son robadas, hay armas que también han salido de las instituciones policiales, militares. Aquí un rifle de asalto, la verdad que lo tiene solamente el ejército. Y se ha comprobado que hay personas que han robado armamento y se la han terminado vendiendo a estos grupos. Se dejó avanzar y hoy día tenemos esta situación que, lo hemos reiterado, es tan grave. Hay grupos que no respetan absolutamente nada, que se sienten dueños de los territorios. Estos grupos no van a respetar cuarentena, estos grupos no van a respetar tampoco el toque de queda. Ponen en riesgo no solamente a las personas, a los vecinos, cuando disparan sus fuegos artificiales, cuando disparan sus armas. No solamente con eso, hoy día también ponen en riesgo la salud de miles de vecinos y de chilenos. Porque ellos actúan como que si el virus no los va a atacar, ellos no se van a contagiar, ellos se creen inmunes y que tienen impunidad para absolutamente todo. Aquí no debemos parar nada, aquí no se puede detener por la pandemia el exigir que estos grupos no actúen de esta forma. O sea, aquí hay que pararlos, aquí hay que actuar con todos los recursos que tiene la ley para no permitir este tipo de acciones. Alcalde, se lo pregunto al senador, todo el mundo dice lo que dice el alcalde del PIN, que esto hay que pararlo, que esto hay que perseguirlo, que esto no se puede permitir. Pero lo que tenemos claro es que las estrategias, cómo se ha abordado desde todos los gobiernos la persecución al narcotráfico, no ha resultado. Entonces finalmente Chile no se ha atrevido a enfrentar este tema de otra manera que ha sido repetir siempre la misma fórmula que no ha resultado, que es un fracaso hasta el minuto. Senador Gerardi, buenos días. Hola. Bueno, yo creo que esta otra pandemia silenciosa, desde el punto de vista que a veces no se tiene conciencia de ella, yo comparto lo que han dicho ambos alcaldes, pero también decir que esta es una pandemia mundial. Miren a México, México rehén, han matado ministros, finalmente los presidentes prefieren hacer pactos con los narcos para que no los destruyan. Mueren miles de personas en México y en otros países por el narco. Y yo pienso que tenemos que entender que este es un problema profundo y creo que la institucionalidad, el chacín institucional de Chile, en todo su ámbito, y también el de sus policías tribunales, lamentablemente no está preparado para enfrentar esta pandemia que es muy compleja. Porque yo estoy de acuerdo con el alcalde de Codina, no hay que estigmatizar, porque esto penetra a todos los sectores de la sociedad o puede penetrar a todos los sectores de la sociedad. Pero también la desigualdad que tienen países como Chile, donde el 10% más rico de la población percibe el 65% de la riqueza y donde el 50% menor de ingresos percibe solo el 2,5% de la riqueza. Esas desigualdades para muchas personas hacen un camino a la droga también. Entonces, yo creo que hay que abordar este tema integralmente y creo que Chile tiene que tomar, así como lo ha hecho con la pandemia, un tema de Estado transversal, donde han fracasado todos los gobiernos. Yo creo que tenemos que poner este tema en primer lugar. ¿Y por qué si la concertación y la nueva mayoría fuera un gobierno tantos años no lo abordaron con la seriedad que debían? Por lo mismo que te digo, Julio, porque yo creo que ningún gobierno, ninguno, ni la concertación, ni la nueva mayoría, ni este, y yo pienso que le pasa a los gobiernos del mundo entero, han tenido la capacidad de derrotar al narcotráfico a esta pandemia. Y yo pienso que tenemos que entender que si no lo hacemos, bueno, vamos a vivir situaciones donde cada vez más el narcotráfico va a ir tomándose los territorios y va a ir tomando la vida y ocupando los espacios democráticos y los espacios de desarrollo de las personas. Sí, pero se supone que los gobiernos de centro izquierda, como han sido de la concertación y de la nueva mayoría, se tienen que preocupar sobre todo de las personas más vulnerables, de cómo viven esas personas, de sus lugares, de sus condiciones. El narcotráfico, usted y el senador Codina pueden estar de acuerdo de no estigmatizar, pero las bandas, el 90%, 99% de las bandas no tienen casa y domicilio en Vitacura, ni Barnechea, ni Providencia. Podemos alivianar el discurso, pero la verdad es la verdad. ¿Dónde están las bandas? Aquí pasamos reportajes todas las mañanas y nuestras cámaras no se van precisamente a poner afuera del Alto Las Condes. Están precisamente las poblaciones más vulnerables. No sé por qué al alcalde además le molesta tanto la palabra población. El alcalde tiene un punto. Yo pienso que tampoco se puede estigmatizar porque tú solo grabas el problema. Te lo quiero decir, yo conozco esa realidad porque yo nací en Salonaria. Fui médico ahí, mi padre fue médico ahí. Me tocó entrar a las casas, vivir la realidad. Entonces cuando un joven ve que su padre ha trabajado 30 años y ha ganado 400, 300 mil pesos, y ve que él en un día, en dos días puede ganar lo que su padre ha ganado, se hace la pregunta, bueno, ¿qué hago yo en la vida? Voy a tomar el camino a mi padre, que fue un camino honesto, que fue un camino de esfuerzo, que se iba todos los días a las 6 de la mañana a la casa y volvía a las 9 de la noche, o me meto en este mundo. Y lo que pasa es que hoy día se ha legitimado, en cierta manera, una manera de sobrevivencia, donde ya no es solo un joven, es la abuelita, es la mamá, es el barrio. Entonces es muy complejo. Sí, senador, pero no me haga el quito a la pregunta. Senador, no le haga el quito a la pregunta. La pregunta es, ¿por qué los gobiernos de centro izquierda, que deberían preocuparse precisamente por esos sectores, que deberían prever esa situación, que deberían proteger a la gente buena, que no quiere caer en el narcotráfico, no lo hizo por tanto tiempo? Porque el tema fundacional de esto, la pregunta fundacional es, si ha habido desidia indolencia en los años, en tantos años, que dejaron crecer el narcotráfico hasta donde está hoy día. Bueno, yo no comparto tu punto de vista porque creo que lo estás simplificando. Por eso que Estados Unidos y países muy ricos también han fracasado. Y evidentemente esto es mucho más complejo en los países que están en vía de desarrollo. Yo creo que todos los gobiernos, y particularmente los gobiernos de la presidenta Bachelet, que planteó el tema de la desigualdad, que intentó avanzar en materia de salud y de educación como derechos. Pero yo creo que todavía estamos muy lejos. Quiero recordar que tiene que tener una carga tributaria antes de empezar la pandemia de 20 puntos del producto. Y con esa carga tributaria es imposible financiar garantías sociales de verdad. Sí, senador, pero el alcalde está reclamando recién que tiene menos carabineros que... El alcalde está reclamando recién, el alcalde Puente Alto, que tiene menos carabineros que el sector alto. Entonces, ¿cómo tiene que ver eso con...? ¿Es que sabe qué? ¿Sabe lo que me llama la atención, senador? Yo le pido que no vayamos... Sí. No, lo que pasa es que yo... Yo le pido que no vayamos al sí. Termine, sí, sí, termine. Yo le pido que no tratemos el síntoma ahí. Yo le pido de verdad, en serio. Si queremos hablar en serio, uno puede siempre tratar... Estamos hablando en serio, senador. Yo le pido que vayamos a las cauchas... Esa moletilla de los políticos de descalificar al interlocutor diciendo, hablemos en serio. Es una moletilla de los políticos. Todos dicen, hablemos en serio. Estamos hablando súper en serio. Mi pregunta es, ¿por qué en 20 años de gobierno no se trabajó esta situación como se debió haber trabajado? Mire la oficina de inteligencia que tenemos, pues, Guido. Yo estoy de acuerdo contigo, Julio. Por eso estoy diciendo de partida. Yo no partí diciendo que todavía ha sido exitoso. Y partí diciendo que habíamos fracasado. Y partí diciendo que no existe la institucionalidad en ningún gobierno porque son temas que se escapan a la capacidad que tiene nuestra sociedad de abordarlo. Y no tiene los instrumentos. No tiene los instrumentos sociales. No tiene los instrumentos de investigación. No tiene los instrumentos de inteligencia. No tiene los instrumentos de policía. No tiene... Y los alcaldes tampoco tienen esos instrumentos. Entonces, lo que yo me planteo es que así, como hemos enfrentado situaciones dramáticas, como el coronavirus, donde todos tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que hacer lo mismo respecto a la droga. Porque si no, este fracaso se va a profundizar. Es una pandemia mundial. Y lamentablemente, en todas las sociedades, el narcotráfico ha ido derrotando a la sociedad y a todos los gobiernos de todos los sectores políticos. Y esto se da, yo concuerdo contigo, se da mucho más fuerte cuando hay desigualdad, cuando hay pobreza. Y creo que yo, por lo menos, siento que los gobiernos de la nueva mayoría de la consultación intentaron hacer esfuerzos que avanzaran en materia de superación de la pobreza. De hecho, se disminuyó la pobreza. Se disminuyó la pobreza extrema. Lo que no se pudo es disminuir la desigualdad. Y creo que teníamos pendientes. Y yo siento que, evidentemente, hicimos menos de lo que teníamos que hacer. Y eso yo no lo pongo en discusión. Ya. Solamente quiero dejar un punto, porque en el tema del combate al narcotráfico hay temas muy interesantes, por ejemplo. Pero vamos a pasar al tema de la famosa ley 20.000. La gran crítica que le hacen los expertos al gobierno de Michel Bachelet es que hoy día se está persiguiendo la marihuana. Y finalmente, hoy día, el narcotráfico, hay que perseguir las drogas duras. Y uno de los fracasos más grandes, entonces, hoy día, es desviar, finalmente, la represión policial, la inteligencia policial, a la marihuana, que es una droga blanda en la mayoría de las partes del mundo. Y no está preocupado, finalmente, de lo que son el otro tipo de droga. Pero quiero dejar ese punto como un punto a conversar otro día, porque yo creo que hay que empezar a hablar las cosas de otra manera, porque como las hemos hablado hasta el momento, no ha funcionado. Entonces, hay que enfrentar las cosas desde el punto de vista creativo, arrojados, interesantes, que no sean la misma respuesta al mismo problema, porque no se soluciona. Hay algunos detenidos, ya estamos viendo imágenes de lo que está ocurriendo, entonces, ahí en el cementerio Canán. Hay una persona que está siendo detenida en este momento y la razón sería es que él estaría portando una licencia de conducir que es falsa. Es una información preliminar, entonces, que explicaría que al menos se ha producido una detención en este cementerio Canán en un funeral de alto riesgo. Quisiera retomar también con el diputado Ramírez, yo creo que Guido Gerardi dijo algo interesante y es un tema de fondo, que es el tema de la desigualdad. Y el senador Guido Gerardi dice, diputado Ramírez, que quizás los gobiernos de la concertación y la nueva mayoría no hicieron lo suficiente, pero que ellos hicieron más que los gobiernos, por cierto, de su coalición en el tema de la desigualdad y que lo abordaron más fuertemente. ¿Qué piensa usted de eso? A ver, hay que decir un par de cosas. Primero, el problema del narcotráfico tiene dos patas. Por un lado, efectivamente, está el drama social, el drama de la pobreza, el drama de la desigualdad. Y eso hay que combatirlo y es una pelea de largo plazo que, de hecho, no termina nunca, porque países que hayan erradicado 100% la pobreza no conocemos, pero es una lucha que hay que actuar constantemente y estar disminuyendo la pobreza y tratar de paliar lo mejor posible y superar los problemas sociales. La otra pata es el tema del cumplimiento de la ley, la fuerza pública, la inteligencia policial, la represión legítima que la ley permite que se haga. El senador Gerardi hace mucho hincapié en el tema social. Me parece muy bien porque es un tema muy importante y más complejo y a más largo plazo. Pero también está el otro tema, que es el tema de la represión. Sobre el tema social, Montserrat, simplemente para que quede claro. Chile en materia de pobreza ha mejorado muchísimo. Con los estándares de hoy día, si usted mira la pobreza como se mide hoy, hace 30 años en Chile, dos tercios de los chilenos eran pobres. Dos de cada tres. Usted ha ganado tres chilenos en la calle y dos eran pobres. Hoy día es uno de cada once. ¿Es eso suficiente? No. Pero es un avance inmenso que solamente Chile y Corea del Sur en ese tiempo han logrado hacer. En materia de desigualdad. En materia de desigualdad, Montserrat, las cifras están ahí. En el primer gobierno de la presidenta Bachelet la desigualdad aumentó. En el primer gobierno del presidente Piñera la desigualdad disminuyó. En el segundo gobierno de la presidenta Bachelet la desigualdad volvió a aumentar. Ahora, con toda la crisis económica que hay y la pandemia, como siempre impacta a los más vulnerables, probablemente la desigualdad va a aumentar de nuevo. Lo cual es un drama. Pero nosotros lo que tenemos que hacer entonces es seguir por un camino que ayude a superar la pobreza, profundizar en los instrumentos que disminuyen la desigualdad. Yo creo que ese es un tema importante. Pero no nos podemos olvidar del tema policial. Y acá nosotros hemos tenido muchas veces en el Congreso dificultades para darle más atribuciones a carabineros, dificultades para tener nuevos tipos penales que permitan a los jueces tener más cintura para dejar presos a los que tienen que estar presos. Y muchas veces tenemos a políticos que votan a favor de esos proyectos, pues piden perdón a través de videos en YouTube. Entonces, tenemos que atacar las dos patas. No es solamente el tema social, que importante es que estamos embarcados siempre. No solamente por el tema narcotráfico y delincuencia. Estamos embarcados en el tema social porque las personas lo merecen. Pero el tema de represión es un tema que yo siento que hay una parte de la política que no se ha querido hacer cargo. El tema de inteligencia en Chile, Montserrat, y con esto termino, perdón que lo diga, pero es una vergüenza. O sea, como nos pidió el 18 de octubre y nadie sabía qué estaba pasando y estaba todo el mundo a ciegas, es una vergüenza. El nivel de preparación de nuestros carabineros es muy deficiente en comparación con países de ingresos similares al nuestro. O sea, tenemos mucho por avanzar. La cantidad de atribuciones que tienen los alcaldes hoy día en materia de seguridad está muy restringida. Los recursos que ellos tienen son nulos para eso. Entonces, hay un montón de cosas en materia policial en las que también se puede, o seguridad ciudadana, en las que también se puede avanzar. ¿No cree que, quizás hay que pensarlo de otra manera, que el problema del narcotráfico, más que vinculado a la pobreza, es vinculado a la riqueza? ¿En qué sentido? Que hoy día, finalmente, lo que ha pasado en el modelo chileno es que, claro, en la pobreza, usted me acaba de decir una serie de cifras, que efectivamente la pobreza extrema ha ido mejorando, ha ido disminuyendo los porcentajes de pobreza extrema. Pero lo que pasa es que la riqueza extrema ha ido aumentando cada vez más. Y eso es innegable. Las fortunas en Chile de las personas se han ido concentrando en pocas manos. Y eso explica muchas veces el narcotráfico y la cultura del narco. Porque, finalmente, cuando se ve que hay un grupo social que tiene unos autos increíbles, que tienen de alguna manera y van concentrando los medios económicos, eso produce un problema cultural también. en los sectores más desposeídos. Donde dicen, yo también quiero ser como el otro, pero como no tengo ni una posibilidad de serlo trabajando, el narco me podría dar esa posibilidad. Entonces es un problema también, de alguna manera, de la riqueza en Chile. Y eso yo creo que quizás hay que abordarlo desde puntos de vista distintos. No solamente que hay que aplicar políticas sociales para salir de la extrema pobreza, hay que aplicar otras políticas sociales. Mira, yo me quedo a quedar con lo que tú dijiste al final, Montserrat. Tú dijiste que hay personas que dicen, yo también quiero eso, pero no lo puedo conseguir trabajando. Lo que tú acabas de decir es justamente lo que nosotros hemos dicho siempre. El problema de la desigualdad al final no es un problema de resultado. Es un problema de la igualdad de oportunidades. Si nosotros tuviéramos una sociedad en que nosotros lográramos crecer de tal forma de que los trabajos sean mejor remunerados y que las personas que trabajen puedan ir acumulando riqueza que no tiene nada de malo y puedan ir saliendo de la pobreza y puedan comprarse una casa y puedan tener su primer auto. Al final del día, Montserrat, el problema es de igualdad de oportunidades. Hay personas todavía en Chile que están condenadas a la pobreza por el lugar en el que nacieron. Pero es súper distinto nacer en una familia que tiene fortuna personal y que tiene una serie de bienes y ahí empujar para adelante y surgir a nacer. Por eso digo que no solamente igualdad de oportunidades, igualdad desde el nacimiento son las desigualdades en Chile. Esa es la desigualdad de oportunidades que hay, que hoy día todavía depende de dónde naces para saber las oportunidades que vas a tener. Pero como yo quiero emparejar para arriba, yo estoy más preocupado de que los lugares más vulnerables, donde están narcos, donde la calidad de educación es peor, donde las viviendas son hacinadas, donde las calles no están pavimentadas, en sectores rurales, yo ahí estoy preocupado de que ellos reciban mejor educación, tengan mejores viviendas, haya menos narcotráfico, porque yo creo en la genialidad de las personas. Yo sí creo que la inteligencia está en los que tienen más y en los que tienen menos. Y si les damos la oportunidad de surgir, van a poder surgir. Y eso es lo importante, la igualdad de oportunidades. Y en eso hemos avanzado, pero todavía falta mucho. No sé, me gustaría igual aportar algo ahí si se puede. Es que es distinto, al tiro alcalde Codiná, es distinto parar una fuga de agua cuando cae una gotita que cuando ya cae un chorro. Entonces, eso es lo que estábamos tratando de conversar y discutir, ¿no es cierto? Quizás hemos perdido tiempo valioso y es el momento, Germán, de tratar de caer el diente, de trabajar, ¿no es cierto? Quizás en esta situación, mancomunadamente, coordinadamente, sobre todo con algunos alcaldes que están viviendo esto con mayor preocupación, ¿no es cierto?, en sus sectores para poder frenarlo de una vez. Alcalde Codina. Claro, Julio César, mira, lo que pasa es que yo valoro mucho el análisis que están haciendo en el panel, ¿ya? Sin embargo, creo que hay algo complementario y que justamente es también un talón de Aquiles de las políticas contra el narcotráfico y que son elementos sociológicos. Aquí también hay situaciones de pertenencia, aquí también hay situaciones de lealtades, se van construyendo lealtades. Esto no es solo material, sí hay un componente material de todas formas. ¿Hay que terminar con esas desigualdades, esas inequidades brutales? Sí, pero además hay otros componentes. Y quiero decir algo, me acuerdo hace un tiempo atrás cuando yo dije con todos los problemas que está teniendo hoy día la institucionalidad policial debiéramos dejar en manos de una institución especializada el combate al narcotráfico para que esa institución no esté sometida a los vaivenes políticos. Porque hoy día carabineros, usted lo ve, que si tiene que desalojar el comercio ilegal tiene que estar carabinero. Si atropellaron a alguien tiene que estar carabinero. Si se produce el estallido social le piden a carabinero. Pero resulta que tú no puedes bajar los brazos durante todo ese tiempo para seguir combatiendo el narcotráfico. Entonces lo que Chile también debiera decir es que el narcotráfico no lo puede combatir carabineros. Hermano, el narcotráfico no lo puede combatir carabineros. El narcotráfico no lo puede combatir carabineros. El narcotráfico tenemos que crear policía especial, tenemos que capacitar, tenemos que tomarnos en serio esto. Porque yo ahí discrebo con mi compañero en algún punto. Aquí también en la población hay mucho miedo. No todos lo hacen por tener más. Hay miedo, hay gente que queda atrapada. Hay gente que no puede delatar. Hay gente que queda y que después de una u otra forma lo hacen ponerse en una situación muy compleja. ¿Estás conmigo o estás con los otros? Alcalde, espérenos un segundo. Vamos a volver. Vamos a ver. Son las diez contras.